¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promo codes y eventos divertidos en Roblox, y además te guiará a cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. Hola chicos, soy Saoli y bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy vamos a estar jugando a las escondidas, pero no puedo tocar el color gris aquí en Brookhaven, entonces vamos a comenzar. ¡Holi, vela! ¿Estás ready para jugar a escondidas? Sí, pero no podemos tocar el color. ¿Cuál es el gris? Mira, lo voy a tocar. ¿Qué voy a contar primero? Tú, tú, tú. Ok, está bien, pues yo voy a contar, pero nada. Nada, 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 te estoy dando tiempito. Sale, sale. Me voy a contar bien. Ok, pues adiós. Voy a contar. Cuenta ahí en el palo ese. Ok, sí, estoy contando en el palito. Recuerda no tocar el gris. Sí, sí, sí. O si no, cada vez que lo tocas me debes cierro. Ok, adiós. No quiero quedarme en deuda. Me voy a esconder en un lugar. ¡Muy así! Muy difícil, pero no puedo tocar el color gris. Entonces, tiene que ser un lugar azul. No, ahí no puedo porque es gris. Es gris. Es gris. Es gris. Y espero que salen este toque con el gris. Aunque saben que sí, porque así me da Robux. Perfecto. Es que casi todo es gris, mijo. Esto es muy difícil. Oh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé dónde me voy a esconder. Después de mil años de buscar un escondite. Creo que ya lo tengo. Dejaré el carro acá para que no se sospeche. Y me voy a meter aquí. Me voy a ser chiquitita. Me voy a ser chiquitita. Me voy a ser chiquitita. Me voy a quitar todo. Todo, 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 todo. Esperé, por favor. Mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Sorry, sorry, me estoy riendo de algo. Nadie sabe por qué, pero yo sí. Va a salir canas y verrugas. Vamos a la fiesta. Y los muertos de aquí, la pasamos muy bien. Suscríbanse a mi canal, free promo. Ay, ya salí también. Dale like al video, dale, vamos. Hola. Ya. Hola. Ya, ya, ya me escondí. Tardé mucho, pero creo que esto está muy difícil. Uy, ¿dónde está tu carrito? Uy, ¿cuál es tu carro? El mismo, el mismo. Ok, voy por ahí. Ay, no puedo tocar el canal gris. Voy a llorar. Yo soy una pro. Solo tienes dos minutos. ¿Qué? Dos minutos, bueno, tres. ¿Cómo es eso? ¿Me estás viendo? Sí. ¿Me estás viendo? Sí. Muy fría, muy fría. El hada, el hada. El hada. ¿Qué? El hada, el hada. Estás muy lejos. ¿Y ahora? Lejísimos. ¿Qué? Sí. Estás muy lejos. ¿Sabes que los changos trepan los árboles? Ah, estaré un árbol. Pero aquí no hay árbol. ¡Ah! Hay un árbol acá. Hay cuatro. ¿Qué? ¿No me puedo trepar? Dale otra pista, porque ya casi se te acaba el tiempo. Sí, dale otra pista. ¿De qué color es? ¿Qué? Es. ¿Es qué? Las algas. Verde. Esa planta. Yo no veo ninguna planta. Sí, yo la, yo sabía, yo lo sabía. Ahora me toca a mí esconderme, ¿ok? Sí. Yo voy a contar en el palo. Algunos centímetros más tarde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. ¡Cien! Me está mirando, mírala. Mírala qué tramposa. ¿Qué ella hace? ¡Tramposa! ¿Qué tramposa? ¿Cómo que? No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Sí. Ay, no es cierto Me está mirando como una mosca Ok, tengo que buscar una buena escondida Ah, mira, sí Ya yo sé dónde ir Déjame salir esto Ok, no puedo tocar el gris Tengo que tener mucho cuidado aquí No lo toqué Ay, esto es gris Ah, bueno, mejor Mejor Porque tengo que subir con una escalera ¿Qué estoy pensando? Ok, me voy a ir por aquí Bueno Ah, esto es blanco, esto es blanco, esto es blanco Ay, pero aquí hay gris Esperen ¿Saben para qué se usan los paraguas? ¿Los paraguas? ¿Qué? ¿Los paraguas? Para cuando llueve Si les cae un granizo Yo creo que sí les hace un hoyo, ¿no? Jamás me va a encontrar Me voy a quitar los accesorios Y me voy a pintar del color Ay, no sé No creo que funcione No, 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 no Ok, creo que ahí está Creo que va a ser un poquito obvio Pero no importa Y le echan un tantito salsa al capsul Terminé ¿Le diste una pista? Ok, estoy en un lugar Que todo el mundo detesta A mí me gusta la escuela Ah, tú eres rara Ah, es que este es como un Cremita, ¿no? Más o menos El piso, sí No creo que me voy a encontrar Ah, sí, te veo ¿Aquí? Te veo No te veo No te veo No te veo Uff Te estoy mirando Te estoy espiando ahora mismo Uy, no estás en el techo ¿Quién no estás? Te estoy mirando Ay, ay, ay ¿Qué es esa cosita que está aquí? ¿Qué es esa cosita? No, eso ha hecho nada Ah, yo creo que el gato vino y se cagó Sí ¿Qué? Sí Ya, yo soy un gato ahora Está bien Estamos en empate, ¿ok? Ahora Tú vas a encuentro Pues yo gano Y si yo no te encuentro Pues tú ganas ¿Eh, eh? Mil robux Sí, esto sí, acepto Y si yo gano Pues yo gano mil robux Sales Plato hecho Dale, vamos Pero Apuesta con el meñique Apuesta, apuesta Promesa ¿Cómo? Pinky promise Ven Ah, super, yo soy muy bajista Ok Parece que me estás metiendo en la cabeza Au Ok, ok Tenemos que ganar, mijos Por esos mil robux Tiene que ser un lugar jamás Escondido Un lugar súper difícil Y sí, 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 sí La voy a encontrar Yo voy a ganar esos robux Y me voy a tener que pasar Por todo esto Para que llegue donde yo estoy Ok, ok Cierro 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 No toco el gris Y me esconderé aquí Esto es como color caca No, no es cierto Es color Hierba seca Perfecto Se me ve tantito un brazo Está fácil Está fácil Ah, ya te vi Ya vi Ya vi Ya vi el carro Está bien lejos Te voy a buscar Ahora viene una planta o algo Un árbol Pero no No, no No otra vez Porque ya sé que Que es muy fácil Un árbol Pero por qué me hace esto Ahora tengo que Sabes que voy a usar esto No importa El G.B. Rowling Te voy a buscar Amiga ¿Dónde tú estás? Ok Tú no puedes esconderte en el agua ¿No? No ¿Por qué me verías? Granero Ya me vi ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Eres tú Lo sé todo No Si yo estoy en el granero ¿Sabes qué significa esto? Let's go Las dos andamos calmas No Se me cayó el pelo De la preocupación Quédense ahora Oh Va a comer el Ay ¿Cómo se llama el mito? Ese Se comió a la gente Se los va a comer el chupacabra Eh, pero el chupacabra No come cabras Eh, no Eso es un mito Ay Pues adiós Adiós Adiós